Señores y señoras miembros del Grupo de Trabajo, en el marco de los esfuerzos de Naciones Unidas para enfatizar las responsabilidades de las empresas transnacionales de respetar derechos humanos, para nuestra organización es particularmente importante señalar el papel que juegan las empresas que fabrican y distribuyen armas, ello en el marco de la profunda crisis de violencia letal y violaciones graves a derechos humanos en que está inmerso nuestro país desde hace años. La producción, distribución, comercio, tráfico y robo de armas de fuego sin controles efectivos facilita las violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de tortura, ejecuciones habitarias, desapariciones forzadas, lesiones, robos y extorsiones que afectan a poblaciones enteras, obligándolas a desplazarse o migrar para huir de la violencia. Además, este fenómeno tiene un impacto diferenciado en las dinámicas de violencia, en tanto que profundizan opresiones y asimetrías de poder que facilitan y magnifican la violencia de género, violencia contra la niñez y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Las empresas transnacionales que exportan armas a México se han conducido con negligencia, opacidad y sin rendición de cuentas respecto de las prácticas que facilitan y promueven el flujo de armas en territorios donde constantemente se verifican violaciones a derechos humanos y altos niveles de violencia social, todo ello ignorando los efectos que tiene su actuar en situaciones como la de México, de un conflicto armado interno y las consecuencias humanitarias de los mismos. Por ello, instamos a este grupo de trabajo a pedir a los Estados contar con una mayor transparencia a nivel internacional, así como con normas vinculantes que permitan atribuir responsabilidades a estos actores y a los Estados que los apoyan. Ello conmira es establecer mecanismos de seguimiento puntual a las armas a través del intercambio constante y abierto de datos entre empresas, Estados y organizaciones civiles involucradas en la materia. Muchas gracias.